Dirigimos nuestra vista a ti Pues tu trono en el cielo está Nos unimos a tu Espíritu Nuestro anhelo es adorar Dios, toda gracia y no de adoración A Él sea la gloria A Él sea el poder A Él sea el dominio Por los siglos amé Dirigimos nuestra vista a ti Nuestro anhelo es adorar Oh, toda gracia Digno de adoración A Él sea la gloria A Él sea el poder A Él sea el dominio Por los siglos amé Al que está sentado en el trono Oh, toda gracia y no de adoración A Él sea el poder Al Rey de Gloria Aleluya 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 Y cantamos, solo a ti seré Aleluya 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 Que no seas Aleluya Y cantamos, solo a ti seré Aleluya 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 Aleluya